, iiiiiiiiiiiiI Epale y buenas y bien que tal estáis Mira frico y ahora se me va la cabeza Tocaré meucharina para celebrarlo Titi ti 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 Hay que ser Tronfire no? Si tio, has s... Hola Toda esa mierda es tuya No, no No, no, es mía, la tiré yo Es mía, hay cosas mías también Pero es que me he caído antes ahí Escucha, 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 tapalo Tapalo, tapalo, tapalo Tapalo con ponzoñita, así, para no cogerla A ver, aquí arriba hay unos malos Malos, malos Lo que te quería decir, cuando hemos empezado Que puedo hacer una llave de esas, te acuerdas que podíamos Sí Sí, qué interesante, una llave, ¿para qué? No sabemos para qué, pero bueno, ahí tengo una llave ¡Ahí! Venga esas moneditas Pues todas las runas del mundo mundial tengo Mira, yo tengo, te voy a decir, tengo 64 runas de aire Yo de aire tengo 30 20 de tierra 75 de fuego y 75 de agua Joder, ¿cómo puedes contar 75 tan rápido? Oye Pues, tampoco es tan difícil Sigue habiendo malos más arriba, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé Pero es que se sube por aquí ¡Ok! ¡Va por ellos! ¡Aaah! ¡Estoy muy loco! ¡Orfredo! ¿Pero te vas para arriba? ¿Te vas tú para arriba? Vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Tocaré mi ocarina para celebrarlo Mierda, no he puesto la lentitud No, no, que no llego Vale, vale Queda el frigo por ahí arriba, ¿bien? ¡Hostia! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Con el arco! ¡Sálvate! Gracias De nada ¡Que mira como me muevo! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Como mola! Oye, que les podemos hacer caer aquí, mira Ya está ¡Madre mía! ¡Qué dolor de... ¡Uy! ¡Me he vuelto a caer! ¡Ja, ja! ¡Soy un magician! A ver, eh... Cogemos los cofres, ¿no? Evidentemente ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ mis cuernos. No pasa nada, hombre. A ver. Estamos cantando algo de... ¿Quién canta eso? Frigón. This girl is on fire lo canta... ¿Kitty Perry? ¿Puede ser? Ni puta idea. No. ¡Wow! Ya se encontró. Una mierda. Te digo, una mierda. No, ya lo he visto ya. ¿Y esto está vacío? ¿Ya los ha gumio estos? No, yo no he gumio nada. Pues no hay nada en los otros dos. ¿No? He acertado la primera. Perdón. Sí, para el gumio, vamos. Soy un séptimo, mejor dicho. El sexto, el sexto, el sexto sentido. ¿Tú lo conoces? ¿Ese es el sexto? Claro, tío. En ocasiones veo frigoadris. No, ese no. Ese es el sexto sentido, ¿no? ¿Has visto el niño? No, no lo he visto. Le ha crecido el resto del cuerpo, pero la cara era, ¿no? Ah, vale. Al Halle, yo el... Sí, sí. He visto. Pero pensé que me decías que había visto la del niño. La de... Al niño. Al niño. Ven, ven, ven. Que había un demonio grande, ¿no? ¿Te acuerdas? ¡Ostras! Es verdad. Está por allí. Ojo, ¿eh? La moría de pez. Sí, tío. Es que, joder, pasa tanto tiempo. Ahí está. Hombre, tampoco ha pasado tanto. ¿Dónde está, frigo? Quieto, quieto, quieto. ¿Dónde está el malo? Allí. Allí. Ven, ven, ven. Sígueme. Follow the leader. Te veo. ¡Mago! ¡Ay! ¡Oh! ¡Buah! ¡Toma! ¡A volar, chenche! ¡No! 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 ¡Otra vez esto no! ¡Me lenticción! ¡Ay! A mí también. Salta, salta, para ir más rápido. Oye. ¿Qué? Toma. Dime. ¿Hay un demonio aquí dando vueltas? O es cosa mía. Es un spawn. ¡Pues no! ¿Por qué lo ha roto? ¿Por qué no lo iba a romper? No hay un demonio gigante por aquí, cada que tenemos que enfrentarnos. Sí, pero si no está, no está. ¿Qué se va a hacer? ¡Ardillas! ¡Ardillas! ¡Uah! ¡Joder, vaya crítico! ¡Tío! ¡Mira, la ardillita! ¡Boom! ¡Hola, pequeño demonio! Y así es como el pequeño Timmy murió persiguiendo una ardilla. ¡Hola, ardilla! ¡Ah! ¡Otra vez! A ver, ¿a dónde vamos? ¡Hostia, qué grandes las ardillas, tío! ¿Dónde estás? No te veo. Haciendo obsidiana. Ah, ahí te veo. ¿Dónde vamos? ¿Qué dirección? Eh… ¿Llegamos más o menos hacia…? Llegamos por la puerta, ¿verdad? No. O sea, vinimos… ¿Vale? ¿Vinimos desde allí? ¿Hacia donde estoy mirando yo? ¿Vinimos…? Puede ser. Pues para allá. ¿Desde la puerta no? Eso seguro. Vale, vale. Pues sigamos en dirección de la puerta. Porque desde la puerta es la anterior torre que encontramos. ¡Oqui! ¡Mira, otra torre! A lo mejor es esa. Sí, es esa. Entonces… No, que esa ya hemos ido, eh. Vale, vale. Si lo que quiero es reorientarme. Ah, bueno, pues… Ya, como quieras tú. ¿Tú sabes cómo ayuda Minecraft? ¡Cuidado! ¡Cuidado detrás! ¿Has sentido la orientación, tío? ¡Ay, una calaboide! Un momento. ¿Y dos? Eh… Tengo… Tengo la mitad de una llave. Yo tengo la llave entera y dos mitades. No, una mitad. Toma, para ti. La tu… Esa. Pero así me la guardo yo. ¡Un unicornio! A ver que tiene esta caja sorpresa. ¡Una manzana! Espero que no esté envenenada. ¿Han matado un pollicornio? Él mató a un unicornio, sí. ¿Por qué? ¡Guay! Como tú ayer. Digo, a ver si dan algo. Este tiene aquí el poder supremo. No, 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 no. ¿Hacia dónde vamos? En esta torre hemos estado. Pues yo creo que llegamos desde por allí. Así que… Vamos por allá. ¿La puerta dónde está? Aquí. No, en el otro lado. A ver. La puerta no… La puerta no… La puerta está aquí. Entonces… A ver. Yo creo que vinimos de allí, ¿eh? No sé por qué me da a mí. Hacia la dirección que vamos. ¿Tú crees que vinimos por ahí? Oye, tío. ¿Y si queremos volver a casa, cómo volvemos? Tengo las coordenadas. Coño, ¿pero tienen las coordenadas para no ir hacia ellas? ¡Ja, ja, ja! Pero es que tengo que buscarlas. Tengo la… la… esta. A ver… No da tiempo, Frigo. No da tiempo. Voy a coger comida mientras. Mira, la screenshot. Tampoco… Tampoco tardo tanto. ¡Ya! Aquí están. Eh… 57, 70, 447. 57, 70, 447. Pues evidentemente tienes razón. Hacia allá está nuestra casa. Entonces nosotros para allá. Eh, si ya sabía yo. Que si de algo sé yo… Sí, es de coordenadas y de mirar las coordenadas en un libro. Es de caracoles. Sígueme, Frigo. Conozco el camino. ¿Hacia dónde? To nowhere. To Mordor. He visto ahí un casco… un caballero de estos blancos con un casco de oro. ¿Casco de oro? Qué cabrones. Eh, otra torre. Hay otra torre allí. Pero… madre mía. Vamos a pasar de estas torres, tío. Vamos a descubrir otras. Hay otro tipo de mamorras. A todos ya la hemos hecho dos veces, ya… Tres, no. Eh, eh. Creo que he visto algo. Yo aguanto una, dos o tres, pero tres no aguanto. Eh, 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 eh. Y también tengo tres piscinas. ¿Tres piscinas tengo? ¿Cuántas? Tres. Tres. ¡Uh! ¿Es ceniza o es barro? No es barro. Es barro. Mierda. ¡Eh! ¡Eh! Es barro. ¡Eh! ¡Tortugas! ¿Qué? ¿Tortugas? ¿Cómo? ¿Cómo? Mátalas. No, pero escucha. ¿Cómo las… Mátalas. Escúchame, frigo. Necesitamos esa cosa. Eso. Pero vamos, que ya tenemos suficientes. Uy, son como cerdos. No me acordaba yo. ¿Qué ha sido eso? Ah, un dragón. Estoy bueno. Espera un momento. Voy a darle a este. Mira, le doy a este. Y que me queme al otro. ¿O no? ¿O no? Sí, sí, lo va a quemar. Sí, sí, lo va a quemar. Sí, mira. En cuanto más que aquí. Mira, 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 mira. Verás. A ver. Tres expectantes. Ajá. ¡Ay! Toma. ¡Ah! 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 Espera un momento. Uy, me veo una estructura. ¡Ay, Dios! Vale, frío. Recuérdame que no voy a hacer eso nunca más. Mira. ¿Lo ves allí? ¿Dónde? No hagas eso nunca más. Allí. ¿Algo? ¿No ves un edificio allí a los hondos? A los hondos. ¡No te vayas pa' los hondos! Vale, voy pa' los hondos. Creo que es de magos también. De hecho, debemos a Osvaldo, tío. ¿Eh? Mira, más tortugas. Yo a Sebastián, pero... ¿Cuántas hacen falta de tortugas? Uno de esos. Con uno vale. O sea, están matando tortugas por matarlas. No. Por experiencia, por peces... Sí, es una torre de magos. Me cago en... ¿Pero qué pasa? ¿No hay otra estructura ahora? ¿Vamos a encontrar solo... ...mangos? Sí. Vale. Vale. Este pico... Estoy comiendo... Estoy comiendo pescado crudo. Susi. 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 A ver, ¿para dónde vamos? Para la izquierda. Para allá. ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde estás tú? Detrás, detrás. Para acá. No, para acá. No, para acá. No, para acá. Una bruja. Déjala, déjala, déjala. Pasa de ella. Vale. Oye, estos árboles que son tan escasos que dan esa madera mágica. Mientras tengamos un sapling con él. ¡Criticazo! Cuidado. Tienes una entraña detrás. Toma ya. ¡Uy! ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué es? Crimson Charm. ¿Para qué sirve? Algo de encantamientos. Mírelo. Para invocar un hombre de llamas. Dios mío. ¡Cojones! Qué épico suena eso. Vale, un momento. Ahí hay una estructura. Joder, torre de mago. Cago en... Tío. Tío, yo paso de los magos. Vamos a seguir para allá. Sí, sí. ¡Come on, let's go! Oye, aquí hay varios biomas, además. O sea, vamos a buscar, tío. Aquí hay más cosas que hacer. Esto no... Esto no acaba aquí. Igualmente... Siempre podemos irnos por un portal, eh. ¡Eh! Zona de magos. ¿Otra? Una zona de magos con... Con spawn de... El payo ese. ¡No! Me va a matar este. No, te va a matar yo a ti, cabrón. Cuidado, frigo, que te doy. No, no lo sé. Ya, gracias. ¡Frigo! ¡Frigo! ¡Madre! ¡Ni se ha notado! No, no se ha notado nada. Oye, ¿por qué siempre muero yo? Bueno, pues... Tú piensa en ello. ¡Ahí está! ¡Salió! ¡Salió! ¡Salió Sebastián! ¡Hostias! Pues si es una mierda de vida. Lo reviento. Mira, ya está muerto. ¿Qué ha dado? ¿Qué ha dado? ¿Nada? ¿Experiencia? Por cierto, teníamos que subir a nivel 30, acuérdate, para un encantamiento. Yo soy... Tío, me ha metido una ra... Yo soy... Yo soy 29. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Te vas a metido una ra... ¡Ahí va! O sea, decir... ¡Tíos! Tienes detrás a un demonio. Lo mato, lo reviento, lo mato, lo reviento al demonio. Me recuerda... Me recuerda al demonio de South Park. ¡Ah, sí! Es verdad, sí. ¿Te has hecho TP? No. ¡Oh! Toma mi poder de magia. ¿Y de verdad matamos a un demonio y no ha dado la mierda? Sí. Bueno, hemos matado unos cuantos. Los otros también son demonios. Pequeños, pero... ¡Hostia! No tengo nada de comida. ¿Tienes comida? ¡Toma! ¿Eh? ¡Te mataré con mi magia! Pensé que ibas a decir otra cosa. Te mataré con mi... Si no dan nada, que les den por saco. No estaba mal hecho. No habrá un cofre aquí abajo. No, no, vale. Eh, continuemos. ¿Hacia dónde vamos? A la misma dirección, ¿no? Tú dirás. ¿Hacia allá? No sé ni cuál es. ¡Hacia allá! Mi joven... Compañero. ¿Joven? Mi joven. Un capítulo me llama joven. ¡Ah! ¡La maté! ¿Qué pasa? ¿Te molesta que te llames joven ahora? Pues nada. No, 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 no. No molesta. Me resulta curioso. Por cierto... No. Mmm... Vale. Dos torres de mago juntas. Joder. Joder. Tío, sigue para allá. Tiene que haber otro bioma. Debería de haber. ¿Por qué no hemos instalado el mod del minimapa? Deberíamos haber instalado. No. Porque... A mí no me gusta el mod del minimapa. ¿No? ¿Te parece muy cheto o qué? Muy, muy cheto. Bueno. Marcarte así un punto... Y poder ir cuando quieras, no. ¡Ardilla! Diablillo que te invito. ¡Au! Es que te estás matando tú solo. ¡Ardilla! 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 ¡Ah, no! ¡Ardilla! ¡Ardilla! Te rompen la armadura. ¿Tú no has visto los ferros de Up? ¡Ardilla! Si, las he visto. Mira, un pequeñín. Hola, pequeñín. Si es por eso, te dejo perseguir ardillas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? ¿Quién se dirige hacia nosotros? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Mira pa' abajo, mira pa' abajo, no vives pa' arriba ¿Con qué destino asolará? Mira, 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 mira Otra de magos, jode con los maguitos Eso está lleno de magos, frío Tengo hambre ya, yo tengo hambre ya No puedo correr, eh, chinche Y me van a atacar los magos ¿Tienes comida? No, ¿tienes comida, tío? Me lo he comido todo ya, no, no Dejarme de atacar, no, que viene una bruja también Hostia, que de peña Fuera de aquí, malditos Nada, estoy muerto Chinche, recuérdame con un héroe Vale ¿O no? ¡Me voy! Chinche, no me recuerdes Morir, morir Te estás perdiendo la batalla épica No, no me la estoy perdiendo, la estoy... Me cago en... Lo siento, lo siento, frío No, claro Alguien tenía que hacerlo ¿Por qué? Estabas sufriendo No, no estaba sufriendo, lo iba a conseguir No, no lo ibas a conseguir, lo estaba sufriendo ¿Dónde estoy? Uy, wow Tin, 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 tin Hay camellos Follow me ¡Guau! Joder Había camellos donde he salido yo Sí, donde he salido yo también había camellos, otra vez ¿Dónde? ¿Hacia qué dirección íbamos? Yo ya me... Hacia allá, hacia allá, hacia allá Para adelante Como delicante Pues claro ¡Ay! Cago en los putos pequeñajos ¡Dios! Te mataron, güey ¡Ah, Dios mío! Iba hacia adelante, sigo hacia adelante No paro I'm following I'm following I'm following you Venga, tío Esto tiene que llevar a algún sitio O sea, no nos hemos metido en una dimensión alternativa ¿Eh? Para ver solamente... Para matar magos Para matar magos Y ya está Esto... Esto tiene que llevar a algún lado frío ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Necesitamos algo... No, de otra forma, ¿eh? Necesitamos algo que nos dé... Yo qué sé... Mojo Mojo Sí, mojo Ya sabes La fuerza, el rollo que mola Los que en los franceses se llaman... Bueno, no sé quién ¡Oh! Un creeper con un sombrero ¿Qué dices? ¡Hostia, qué elegante! ¡Eh! ¡Hola! ¡Coño! ¡Ja! ¡Vaya combo! ¡Hostia, un bioma! Un bioma nuevo Míralo, aquí está ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Joder! Te juro que eso pincha ¿Qué es? ¿Qué es esto, tío? Tainted Hearth O sea... Eh... Es como tierra maldita, ¿no? ¿El cómo has dicho que se llama? Tainted Hearth Sí, es como un tierra maldita ¡Mira, un señor! ¡Hola, señor! ¡Pero deja de pegarme! ¡Hostia! ¡Un hombre oso! No, eso es un lobo Ah, bueno, también ¡Oh! Me ha dado algo ¿Qué te ha dado? ¡Mate de un digo! ¡Gol Charm! ¡Oh! ¡Gol Charm! Lo que necesitamos para invocar a la tortuga ¡Perfecto! Una de las cosas, claro Necesitamos luego más cosas Pero bueno ¡Oh, oh, oh! Creo que ya podemos hacer algo Es que necesito estar parado Pero me persiguen los zombies Los zombies ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Tú estudia, frío! A ver, un momento Usos Usos, 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 usos Tenemos esto Tenemos esto ¿Y esto? ¿Con hueso? Podemos hacer Podemos invocar una tortuga ¿Una solo? Bueno, podemos Cinco, creo ¡Joder! ¿Eh? ¡Ay! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo cruzamos estas tierras yermas? ¿Tienes agua? Eh... Tengo agua A ver Echa el agua ¿Dónde estás? Se hace daño igual, ¿no? Joder, que se hace daño Hace pupita, pero de la buena Mmm Pero ya solo digamos Los bloques Sí Mira, 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 mira Quien es que entra ahí abajo, tío ¿Tienes algo que haga explosiones? Eh... No 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 Vale ¿Quién es el inteligente que ha llamado así ¡Hombres Lobo? ¿Quién es el inteligente? Uy, esto nos vale para... ¿Quién es el chinchetillo que ha invocado tantos hombres Lobo? Tío Tío, aquí tienen 300 de vida, eh Ojito Vale, vale Les hemos cerrado Les tenemos, les tenemos, les tenemos Les tenemos frío Frío, tío ¿Me lo has tirado encima? Han sido sin querer ¡Eres un mamón! Vale, tengo más de estos De Gold Charm Pues ya sabemos quién nos lo da Los hombres Lobo Eh... Escucha Ahí te dejo un pollo Tengo más hambre Que uno que se está bañando Eh... Perdón O el perro, tío Esquim Esquim Esquim, chico A ver, ¿qué haremos? Vamos a cruzar como los valientes Vamos al agua Directamente al agua Venga, ven conmigo Acompáñame Pues es que no puedo correr, casi Nada, he muerto No llego Chinche, recuérdame como un héroe He llegado Recuérdame como un héroe ¡Oh! ¡Has llegado! Tío, como mola Te has quedado un toque, mira Mira, cabrón Y me mata Perdón ¿Hay escorpiones aquí? Escucha, escucha, frigo Voy a ver los escorpiones Veo agua, veo agua al lado Tu cama ya no está O se encuentra destruida ¡Uy, bo! Que me atacan los escorpiones Frigo, frigo Estoy en el agua Un momento Uy, es que me atacan los escorpiones ¿Cómo hacemos la tortuga, tío? ¡Dios! Necesitamos lana ¡Lana! Huesos y runas de aire Que ya tenemos un montón ¡Eh, una fortaleza o algo ahí! ¡Toma! Pero hay que cruzar esta puñetera tierra Escucha, ¿tienes algún tipo de bloque? Tres Yo tengo siete de hierro, tío Tengo siete de hierro Espera un momento Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien También tenemos una pala Y podemos... No, no, con la pala, olvídate Con la pala no quitas esto Tarda un montón en quitar Tres con el pico Tampoco A ver, frigo, espera un momento Tío, no Aquí estamos, los niños de parkour ¡Hola! Vale Me quedé sin bloques Ah, no Tengo unos de Diana Sube ahí, sube ahí Bueno, le iba a saltar ¿A dónde estás tú? Pasa, tú, pasa ¡Uy, bo! ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, zombie raro! Es que Con nuestros bastones Podemos hacer un combo increíble ¡Eh! ¡Qué ha soltado! ¡Qué gumia eres, colega! ¡Hostia, qué tío más gumia! ¡Dios, qué tío más gumia! Espera, que coge este ese bloque Para llevárnoslo ¡Ah, hijoputa! ¡Ay, perdona, frigo! ¡Ay, perdona, opaldo! ¡Qué hijoputa que estabas mirando Para qué servía esta mierda! ¡Frigo, frigo, frigo! ¿Dónde he saltado yo? Espérate ¿Por qué vas por ahí? Escucha, escucha Tú bajas, me caso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, que hay bloques aquí! ¡Claro, tío! Con esto nos podemos ir, por ejemplo ¿Ves? Esta es la misma piedra para hacer portal Venga, que cruzamos ahí Tengo ¡Ah, que me has recogido! Muy inteligente Bueno, tengo Veinte, ¿vale? ¿Con eso, Valda? ¿Puedo llegar? Sí, sí, hace el caminito A ver Ya lo pongo yo, tranquilo ¡Qué pasa, amigo! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale ¡No! Bueno, gracias ¿Y dónde has ido? ¿Quién me ha pegado? Nadie El suelo ¿Qué dices? Yo creo que llego, eh, frigo Dame un bloque Dame un bloque Tirame unos bloques Escúpamelo Ah, unos bloques Se están cayendo todos ahí Te he dado todos, eh Tengo más ¡No! Estos nos persiguen ¡Ay, ay! Salta de atrás, salta de atrás ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Madre mía! Mejorar las actitudes del parkour que tenemos Que son nulas Tengo un montón de hambre ¡Sí, frigo, hemos llegado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no moriremos! Vamos a entrar por la ventana como los rufianes O sí Un momento, un momento Que me da a mí que esto Está oscuro, ¿sabes? Para que me llevo yo mi gorro No, no, no No hay antorchas Por todos los lados ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué te pega! ¡Un invisible! ¡Un invisible! ¿Qué no llega? No lo veo Ya ni yo Ha sido al tocar esto, eh Las escaleras estas ¡Hostias! ¡Madre mía, frigo! ¡Frigo, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado, frigo? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde? ¿Hemos salido de esa fortaleza? Vaya ¿Qué cosas? Ha pasado algo muy raro, chicos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos ha pasado? Así como una especie de transporte En el tiempo O en el espacio O yo qué sé dónde ¡Hole! Un saludete Like, favoritos, comentar Y nos vemos en el siguiente video Canal de frigo ¡Hasta luego! ¡Venga, chao! ¡Le dare! ¡Le mataré! Uno de daño, tío Uno de daño No me jodas En fin, ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Chin, cheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Sus, suscríbete! ¡Chin, cheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yee! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.